Pocos pueden explicarlo mejor que tú porque lo has vivido en tus propias carnes. ¿Por qué crees tú que está jugando al nivel que está jugando Enrique Rubio en la NBA? Bueno, principalmente porque es muy bueno y tiene mucho talento y tarde o temprano tenía que explotar. Creo que en el fondo le vino bien tener un poquito de bajón a lo mejor el año pasado porque este año ha empezado con muchas ganas, con la cabeza limpia y se ve un jugador que todos intuíamos que iba a llegar. No sabíamos cuándo, pero que iba a llegar seguro. Primero una alegría enorme. Somos amigos y evidentemente uno quiere que sus amigos le den bien. Más cuando el año pasado lo pasó mal, con todas las críticas que tuvo. Bueno, no fue un año fácil para él. Es un chaval, es un niño, es muy joven. Muy orgulloso y muy contento de que las cosas le salgan como están saliendo. Tengo la sensación de que hay muchísimo más espacio en el campo. Tiene gente muy atlética alrededor y eso a un jugador que tiene siempre el pase preparado, por decirlo de alguna manera, pues ayuda mucho, ¿no? La verdad es que lo veo, de mi etapa de jugador, lo veo un poco con envidia porque realmente se le ve que está disfrutando y creo que es un gran mérito también del equipo el saber sacar las mejores aptitudes que tiene. Exacto, lo que he siempre ha dicho en mi Hoopshype.com blog cuando he usado a escribir, Ricky Rubio es un star. He siempre ha sido un star, incluso cuando he was en Barcelona. Pero es diferente de jugar a casa. He está jugando a casa y tiene mucha presencia de ganar. Plus, he está jugando a la team donde no era un star. Tenemos tantos grandes jugadores. Pero también, ha sido un gran nivel. Ha sido un Eurobasket, ha sido un Euroleague, ha sido un Eulip Cup, ha sido un ACB Champions. Él ha ganado todo, así que es un ganador y cuando pones un ganador con un buen entrenador como el que tienen en Minnesota, Rick Adelman, va a jugar genial. Su nivel de competitividad también es muy importante, va con un gran nivel y se está notando que está ayudando mucho a Minnesota. Tiene la posibilidad de verle algún partido y me ha gustado mucho verle. Él está jugando genial. Él está en el uno de los retos del año. Creo que jugando aquí en España todos estos años ha preparado a él para hacer lo mejor como está haciendo en la NBA con todo el espacio. Él está jugando casi 8 minutos, así que está jugando muy bien. Bueno, todo el mundo ha estado esperando que viniera como cuando él fue drafteado hace algunos años. Todo el mundo en los Estados está un poco sorprendido, como no le conocíamos muy bien. Y no sabíamos quién fue Ricky Rubio. Y ahora han estado esperando la llegada para ver qué tal. Y ha empezado la temporada muy bien. La gente te pregunta a ti en verano cuando vas a Estados Unidos quién es Ricky Rubio y tal. Sí, como todo el mundo, como me preguntaba si yo había jugado contra él, qué tal es y cómo juega. Así que, bueno, la verdad, siempre estoy animado cuando un jugador de nuestra liga va a los Estados Unidos y tiene éxito. Bueno, él es bien conocido en los Estados Unidos, la gente sabe que es un gran jugador de básquetbol, es famosa en España, famosa en Europa. Así que, bueno, ha llegado a la NBA esta temporada y creo que hasta ahora ha hecho un gran trabajo, ha jugado bien. Está muy contento, que hace mucho frío, que hace muchísimo frío ahí. No, está muy, muy a gusto, está muy a gusto y se la nota. Y solo verlo en la cancha, verle la cara, ver que tiene tantos minutos, se ha ganado el respeto a los compañeros, rapidísimo. Y eso yo creo que es muy difícil ahí. Bueno, está muy, muy contento. ¿Cómo se explica que allí juega mejor que aquí? No solo un poco, sino mucho, mucho mejor que aquí. No, tampoco creo que jugase, que aquí estuviera mal. Era un equipo diferente, con unas circunstancias diferentes. Allí quizás el ritmo de Ademann le viene muy bien, los jugadores le vienen bien. Ha entrado genial desde el principio y eso te da una motivación y una confianza. Así que, bueno, es cierto que quizás hay más espacios allí y hay más minutos para hacer cosas, pero lo que está claro es que no me dio. Ademann es tan talentoso, es tan talentoso, su mente es fuerte, es tan joven y maturado, porque ha jugado a todos los niveles, a todos los 22 años, ha jugado a todos los niveles. Así que no puedes experimentar, no puedes ganar eso, además tiene un gran corazón. Bueno, con un jugador tan creativo como él, la NBA se adapta perfectamente a su estilo, ¿no? Creo que hay espacios y en esos espacios él es muy bueno buscando a sus compañeros, anotando. Luego a partir de ahí, pues bueno, solo ha tenido que coger un poco de confianza para jugar al nivel que está jugando. Bueno, para empezar, son dos baloncestos absolutamente diferentes. Ahí se juega con mucho más espacios, con las normas estas de la defensa ilegal, la zona. Él tiene mucho más espacio, aparte de que está teniendo muchísimos minutos. Y nada, a veces es que te salgan dos buenos partidos, coges confianza y evidentemente él tiene un talento que no se lo acabará nunca. Y las cosas son limpian, con el respeto a sus compañeros y el entrenador, el público, de todo el mundo, pues hace lo que está haciendo. Bueno, creo que tiene habilidades y es un jugador tan talentoso, así que tiene un buen talento en los 10 niveles para jugar. Entonces, no estoy sorprendido, es un buen jugador y es capaz de hacer jugadores. ¿Crees que es injusto que haya gente que piense o insinúe que el sistema del Barça, en concreto de Xavi Pascual, le podía perjudicar como jugador? Yo creo que sí, porque el primer año de Riqui con nosotros, el primer año que ganamos la Euroliga, hizo un temporadón. Lo que pasa es que estos deportes se olvidan rápido, entonces vivimos de presente de lo que hacemos actualmente y yo creo que sí que es injusto, porque Xavi también le daba mucha confianza, le daba los minutos que tenía que tener, éramos un equipo con 12 grandes jugadores y, bueno, los partidos también yo creo que son mucho más importantes el día a día aquí en Europa que en la NBA. Bueno, lo importante, el pasado ha pasado y lo importante es que les esté a gusto, esté ganando y que esté jugando muy bien. Solo nos tenemos que remontar a la juventud. Cuando en la juventud metía triples y hacía un poco lo que quería, ¿no? Está claro que no era su principal virtud, pero era capaz de anotar con regularidad, ¿no? Creo que todos los jugadores pasan por altibajos y no creo que sea más que esto, ¿no? A la que ha cogido un poco de confianza se ha visto que es un jugador capaz de hacer un poco de todo, que es lo importante en él. Y hay que hacer un poco de autocrítica de por qué aquí no disfruta tanto como en Estados Unidos, a nivel global, a nivel de liga, a nivel de juego. Bueno, yo creo que aquí hay un tema importante en el baloncesto europeo, que lo hemos hablado muchas veces, que es el tema de la falta de espacios. Estamos hablando de físicos casi tan buenos como en la NBA. El campo es más pequeño, se permiten zonas, se dejan mucho menos espacio y eso hace que los partidos sean más cerrados, ¿no? ¿Dónde está el límite de Rookie Rubio? No hay límite. 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 Pero no hay límite. No hay límite. Pero no hay límite. Es un buen jugador. Es uno de mis compañeros favoritos que he jugado con. Uno de los más unselfish chicos que he jugado en el básquetbol. Y él va a ser genial. No bien, pero genial. Bueno, la verdad es muy temporal todavía. A ver, espero que sea larga y buena, pero yo creo que ya tendrá un puesto en un equipo por muchos años. Yo creo que este tipo de jugadores no tienen techo, ¿no? A no ser que él se lo proponga y conociéndolo un poco creo que no lo va a hacer. Está en un equipo que parece que confían en él, que va a ser una piedra angular y a partir de ahí creo que él es capaz de llegar a donde se proponga. ¿Nivel all-star incluso? ¿Tú qué crees? Sí, creo que sí. Creo que con el tiempo y si sigue con esta progresión yo creo que puede estar perfectamente porque viendo un poco los bases que hay jóvenes, creo que ahora mismo está entre los mejores. Los números están ahí. No sé quién tiene muchos mejores números que él. Él va a crecer mucho. Lo bueno que tiene es que el año pasado, como te dije, en las dificultades, con la crítica, él nunca se hundió. Y también sé que con las alabanzas de todo el mundo, que todo el mundo está diciendo lo bueno que es y lo guapo que es, pues tampoco se va a creer nada. Entonces este es un punto fuerte suyo, va a seguir creciendo mucho y bueno, su limite no sé cuál es. Él es súper ambicioso y seguro que él va a querer ganar no solo partidos sino el título, o sea que veremos qué pasa.